La que hoy conocemos como Calle de Chegaray no siempre se llamó así. En su día recibió el nombre de Calle del Loco. Según cuenta la leyenda, hace siglos vivió en esta calle un taxidermista. Su taller era fácilmente reconocible, ya que de la puerta colgaba la cabeza disecada de un loco. Un día uno de los niños del barrio se acercó al lugar con un cuchillo, destrozando la pieza. Al verlo, el taxidermista se enfadó y atacó al chico con el arma, dejándolo herido. Se dice que entonces le llevaron ante la Virgen de las Maravillas, famosa por obrar milagros, y que el muchacho se recuperó.